Música Muy buenas comunidad youtuber, conocen el micrófono, tráñenlos un nuevo unboxing Esta vez del deck estructurado de Dino Smasher Fury Comencemos Música El reboot del deck de los dinosaurios nos trae un montón de cartas nuevas Entre las últimas y rare tenemos a Petit Teranodon, Ultimate Conductor Tirano Y entre las super tenemos a Obi, pero devorador de almas, mundo perdido y fin de la supervivencia Y además también una carta común que es Megalo Despedazador X, un monstruo vainilla de 2000 de ataque Estas cartas nos darán un montón de jugadas y un montón de combinaciones para traer nuestro mazo de la prehistoria al siglo XXI Música El mazo consta con un montón de reprints, entre los que más destacan serían Fossil Dig, Painful Decision Que son dos buscadores increíbles para un mazo dinosaurio y también Gran Cuerno de los Cielos Y Trio Llama que son cartas trampas que nos pueden servir en distintas ocasiones que la merite la carta Pero sobre todo las que más destacan son Fuerza de Espejo, Temblorosa y Torbellinos Gemelos Dos cartas que se esperaban un reprint importante de ellas ya que son cartas demasiado buenas en lo que es el metagame actual Como es costumbre en estos decks estructurados viene consigo el libro de reglas básicas Con lo que tiene la explicación de básicamente todo lo que tienes que hacer para aprender a jugar este juego de Yu-Gi-Oh Una lectura recomendada para todos los novatos Como todo deck estructurado viene con su playmas de papel Porque por un lado tiene una sección de combos Si, una sección de combos para que aprendan a jugar este deck Y pueden atirar a nuestro Boss Monster Ultimate Conductor Tirano Pero por la otra mitad de la parte de atrás también viene una sección de cartas recomendadas de otras expansiones Las cuales son por ejemplo Dueling Saga, Fusion Informed, Invention of Vengeance y también Ranging Tempest Y en un costadito como usar cada carta que tiene en esta expansión Y por el otro lado tenemos la hermosa plema de papel de Ultimate Conductor Tirano Que es bellísima, bellísima, bellísima También viene un montón de soporte de deck dinosaurio reeditado del deck anterior Tenemos al Bebe Ceratrop, al Conejo Rescatador, a la Píldora de Evolución y un montón de cartas más Pero también incluye un hermoso y bonito token para que lo coleccionen, lo usen si Juan este mazo, etc, etc, etc Y sin más que más chicos, les digo que hasta aquí ya el video Ojalá les haya gustado demasiado este unboxing, esta reseña del Structure Deck Dino Smasher Fury Y muchas gracias a Debir por mandarnos una copia de este mazo y una copia de lo que es Machine Redactor Para reseñárselas a ustedes chicos Yo encantado de traerles este contenido a sus manos Y a mi me encanta hacer esta clase de videos No olviden seguir los demás videos, no olviden comentar y no olviden suscribirse Les traemos un montón de videos especiales ya que viene la temporada de nacionales Para que estén preparando su side deck y sus mazos para jugar estos nacionales Sin más que más les digo que hasta aquí ha llegado el video Recuerden comentar, suscribirse, denle a like al video Eso ha sido todo Adiós ¡Suscríbete!